Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo DD Jerseys, soy Nicolandi y como me gusta esta sección cuando empiezan a salir las casacas nuevas. Si a vos también te gusta, suscríbete, dejale like a la página y toca la campanita para recibir alertas porque las camisetas van a empezar a salir y te vamos a contar la historia de todas. Esta vez te traemos las Classic Editions que acaba de lanzar la liga en su conmemoración por el 75 aniversario y junto con Nike le dieron a tres equipos la potestad de poder usarlas. ¿Cuáles son? Boston, Knicks y Warriors. ¿Por qué ellos solos? Porque son los únicos tres equipos que todavía están con vida que fueron fundadores en la primera NBA que hubo que fue la BAA en 1946. A todo esto la NBA ya lanzó un logo especial con forma de diamante por el 75 aniversario y anunció que va a alargar la lista de los 75 mejores jugadores de la historia. Esto va a traer polémicas seguro, pero es el 21 de octubre que la van a dar a conocer, así que tenemos tiempo para eso. Por ahora metámonos de lleno en las camisetas. Vamos. Como dijimos desde el 46 existe la BAA, pero el 3 de agosto del 49 se unió con la NBL, las dos ligas fuertes de ese momento se fundieron en un abrazo y crearon lo que hoy conocemos como NBA. De ahí en adelante hubo crisis económicas, una nueva unión con la ABA en este caso, más crisis, siempre rozando la quiebra hasta que el comisionado Stern le encontró la vuelta a la globalización de la liga y explotó al mango las estrategias de marketing de la mano de Magic y Larry en los 80. 75 años en los que pasó de todo, pero si mencionamos a Larry y además tengo puesta esta casaca, vamos a empezar con Boston. Los Celtics usaron este año una camiseta que emulaba esos banners, los de campeón, los que están colgados en el Garden. La City Edition 2021 fue y es bastante similar a este modelo que vemos, que no cuenta con las franjas verdes a los costados en el contorno, pero se puede ver algo novedoso. El logo de Nike completo, el que se usa en la ropa más casual, con la palabra escrita y la pipa, por primera vez en la historia de la liga. Para los curiosos y los que les gusta todo el tema del diseño, este logo tiene un nombre oficial, se llama Futura Logo, Futura Logo, se escribe si lo quieren googlear. Lo que sí tiene cambios más notorios es el pantalón, porque tiene unas franjas verdes anchas y el trébol en blanco. Nike cuenta que la idea fue emular los uniformes de 1946, mírenlos. En la etiqueta se puede leer la frase, los Celtics no son un equipo, son una forma de vida. Una frase mítica de Red Auerbach, leyenda de la franquicia, como entrenador, como general manager, el más grande. Los Knickerbockers, más conocidos por su nombre coloquial, los Knicks de Nueva York, se llevaron la mejor parte, puede ser, camiseta blanca con vivos a dos tonos, con los colores de la franquicia, azul y naranja en el cuello y las mangas. No tiene colores a los costados, igual que la de Boston, y el short explota como loco, agregándole una tercera tira abajo de todo para dejarlo en modo tricolor. En el elástico de la cintura tiene una textura que emula unas hebillas de cinturón que tenía la original, mirenlas, insólito pero real. Estas también están inspiradas en el uniforme de 1946, con los números bien grandes al frente, la lectura arriba de la etiqueta dice 75 años o 75 years in the making, referencia a la edad de Derrick Rose. No, chiste, no se enojen los fanas de La Rosa. Linda casaca, la de los Knicks. Los Warriors en 1946 no estaban en la bahía de San Francisco tomando solcito, sino que estaban en Filadelfia. Y la casaca no emula la del 46, sino la del 62 y en su versión visitante. Por eso no ves blanca como las demás que eran las locales en aquella época y hasta bastante avanzado en el tiempo en la NBA. La franquicia sacó un hermoso video temático de volver al futuro para presentar este uniforme, así que desde acá los aplaudimos por eso. ¿Por qué la de 1962? Se preguntarán. Bueno, por aquel año un tal Will Chamberlain clavó 100 pepas en un partido. Se sacó esta foto con el cartel e hizo historia con un récord que creemos no podrá ser batido por nadie nunca más. ¿Estamos de acuerdo? Azul con las letras en rojo y sombreado blanco que ahora dirá Warriors en vez de fila y detalles rojos y dorados en las mangas y cuello. Según dicen, debutarán con esta remera en la noche de apertura de la temporada con un look del piso a tono en el estadio. El logo con la forma de diamante novedoso también va a ser una fiesta total al estilo Warriors. En el short vemos que las franjas de la cintura son diferentes a la de la parte inferior. Esto es porque en 1946 tenían blanco en vez de amarillo y quisieron también darle un guiño a aquel primer equipo de la BAA. En las promos de Nike usaron el nombre de Draymond Green, pero lo que ya sabemos es que a Klay le queda pintada. Dejanos dicho en los comentarios cuál te gustó más. Menos mal que los de Celtics no la hicieron con la de Kemba, que yo me la compré porque estaba barata y se fue del equipo a los dos meses. Me dejó la camiseta de clavo, pero no me importa, la voy a seguir usando porque esto es DD Jerseys y si te gusta, ya sabes, suscríbete, dejá tu like y comentanos sobre qué camiseta querés que te contemos un poquito más. Chau chau. 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 Chau.